Luigi Melli, protagonista de un vuelco en esta segunda serie de la clase 2. Primero, comentanos cómo estás físicamente, qué te han dicho los médicos. No, yo estoy bien, la verdad que no me pasó nada por suerte, los médicos me revisaron y estaba todo normal. Así que, por suerte no pasó nada. Bueno, Luigi, contame un poco cómo sucedió este incidente que protagonizaste en la serie. No, fue un apretón, ninguno de los dos quiso aflojar y bueno, mi auto ya venía adelante, por eso se cruza. Y entra de costado al pasto y empieza a tumbar y bueno, de ahí ya después no lo vimos al auto. Cuando bajé, bajé con los ojos cerrados y no vimos nada. Más allá de eso, ¿algún golpe de consideración? ¿Hay que hacer algún estudio luego? No, no, yo estoy perfecto, los médicos ya me revisaron, me dieron el alta, así que si el auto lo podemos arreglar, mañana vamos a estar alargando. Pensando en eso, un auto nuevo, tal vez un poco una picardía lo que ha sucedido. Sí, una lástima que pase esto cuando arrancamos el camionato y más con un auto estrenado, pero bueno, son cosas que sabemos que pueden pasar. El automovilismo es así, pero bueno, vamos a tratar de arreglarlo y tratar de alargar mañana. Luigi, gracias por otro minuto para Comundo Sport y que se pueda recuperar el auto para mañana. Bueno, muchas gracias.